¿Estás con plástico o sin plástico? No es la lengua ¿Para quién lo conoce? Nosotros en tu mismo copa ¿Hubo plástico en el beso con más ferrío? O sea, en plástico hay un nomás O sea, hasta que se puso sed Misógenos Es que... Se puso chichi ¿Hubo plástico en el beso? Si ves, para que veas Déjalo que responda Ya, ya respondieron, está más chévere la conversación ¿Hubo plástico en el beso? No, yo creo que todavía no Ahí, en esas producciones Todavía no No llegaban tan rápido las importaciones Creo que pidieron eso Pero nos llegó ya cuando estábamos ya pasando la clima Ya, 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 ya Sí, sí, sí Claro Un pequeño barrido Pero bueno Mayrita, dime No, no No, no No No